El punto de vista aéreo siempre ha ocupado un gran espacio en las representaciones artísticas, manifestando ese gran anhelo de conquistar el cielo unida a la fantasía de poder volar. En esta presentación haré un breve repaso por la evolución técnica que posibilitó esta perspectiva del mundo y sus implicaciones para dar paso a presentar a algunos artistas contemporáneos que han desarrollado parte de su trabajo con este punto de vista para plantear una resignificación o generar un cuestionamiento y crítica al paradigma visual y régimen de sentido que generan este tipo de imágenes. En nuestra cultura occidental, vinculada por supuesto con la tradición judio-cristiana, la posición adoptada en esta perspectiva siempre se ha relacionado con una visión omnipresente y divina de ese Dios que todo lo ve. En cierto modo, la incapacidad de la especie humana por alcanzar esta posición mediante medios propios contribuyó a construir ese sueño y sin duda alcanzar esta posición obteniendo esa visión panóptica de la Tierra siempre ha otorgado al observador el privilegio de poder controlar, vigilar y dominar todo aquello que se encontrase bajo el alcance óptico, confirmando cómo los procesos de la visualidad siempre han estado asociados con la parte más disciplinaria y punitiva legitimando ciertos mecanismos de control. Hasta el momento, el único uso más común de las representaciones con este punto de vista estaban dedicadas a la cartografía con ilustraciones de mapas y atlas de ciudades. Y no fue hasta la invención del globo aerostático en 1783 que no se produjo una verdadera conquista del cielo, lo cual significó también una conquista terrenal, siendo en 1794, en la Batalla de Fleurus, la primera vez que se utilizó este punto de vista mediante un globo aerostático para fines bélicos. No es casualidad que el origen del término visualidad apareciera al poco tiempo, en 1840, acuñado por el historiador Tomás Carlyle para definir a un héroe de guerra capaz de visualizar la totalidad de la historia con el fin de sostener y dar continuidad a la autoridad autocrática. Es decir, y tal y como lo explica Sergio Martínez Luna, se trataría de un líder militar moderno capaz de visualizar el campo de batalla desde la detención de una mirada privilegiada elevada por encima de los detalles, los documentos y las informaciones parciales a los que es capaz de articular, dar consistencia y sentido. No cabe duda que la conquista aérea cambió para siempre nuestra manera de ver, entender y relacionarnos con el mundo, evolucionando además paralelamente con la invención de la fotografía, siendo Nadar el culpable en juntar este nuevo medio con la aeronáutica y en arrojar esa mirada técnica sobre el mundo fotografiando París en el aire por primera vez en 1858. Sin embargo, fue en la Primera Guerra Mundial cuando la fotografía aérea se convirtió en un género en sí mismo y ésta comenzó a utilizarse como herramienta táctica de reconocimiento en la estrategia militar. Uno de sus máximos exponentes fue Edward Steichen, un artista que trabajó dirigiendo un equipo de más de mil soldados en el reconocimiento aéreo del terreno enemigo de un modo completamente racionalista y mecánico. En el texto La imagen instrumental, Steichen en guerra, Alan Sekula realiza un exhaustivo análisis de la figura del artista y cómo la interpretación de estas imágenes era, en la mayor parte de las ocasiones, a pesar de caracterizarse como supuestos documentos objetivos, azarosa y libre, además de pornográfica. Cito literalmente, el consumidor de imágenes experimenta una especie de disonancia cognitiva al quedar atrapado entre el falso poder y la impotencia del espectador pornográfico. Por un lado, el punto de vista aéreo contribuye a una ilusión de poder y conocimiento. Por otro, poco se puede saber y lo que ha sucedido, ha sucedido. Este tipo de imágenes marcaron un antes y un después en el entendimiento y la propia percepción del mundo, siendo consideradas, junto a la aviación y la fotografía, como un nuevo paradigma visual, hitos de la modernidad. Prueba de ello fueron algunas publicaciones que se hacían eco de esta nueva manera de mirar, como, por ejemplo, el fotolibro de Aircraft de Le Corbusier, publicado en 1935, en el que el arquitecto desarrolla y despliega la admiración, no solo por este nuevo transporte, sino las implicaciones en el urbanismo que suponía este nuevo punto de vista aéreo. Como es bien sabido, este paradigma visual de relación panóptica entre los sujetos ha ido cambiando poco a poco a medida que se han ido incorporando nuevos aparatos que hacían de nuestra visión algo mecánico o móvil y que podía llegar donde el ojo era incapaz. Posteriormente, a las cámaras fotográficas con las nuevas tecnologías, la máxima del vigilante invisible posicionado en las alturas se llevó a la eficiencia extrema en la contemporaneidad mediante los satélites, el rastreo GPS y, más recientemente, los drones. Tal y como apunta Bauman, en vigilancia líquida, la visibilidad se convierte en una trampa, pero una trampa que también nosotros ayudamos a construir. Según Bauman, lo verdaderamente destacable de este progreso tecnológico es la imparable liberación de nuestras acciones de sus limitaciones morales a causa del distanciamiento, la teledirección y la automatización de éstas. No cabe duda, lo más sencillo para librarnos de las pocas limitaciones morales de las que habla Bauman es, como bien señala, dejar a las propias tecnologías de visión y vigilancia tomar sus propias decisiones, basadas en la automatización, reconocimientos faciales, análisis de datos y demás instrucciones algorítmicas que hacen ahora de esta visibilidad aérea y de los dispositivos que las hacen posible un monstruo sin cabeza. En el arte contemporáneo son muchos los artistas que utilizan los medios que antes comentábamos y que hoy todos tenemos a nuestro alcance, como Google Street View, los drones, etc. para arrojar una mirada crítica sobre lo que implicaron e implican no solo las imágenes aéreas, sino las tecnologías y dispositivos que las posibilitan, además de cuestionar el entendimiento del mundo desde un punto de vista racionalista, maquínico, basado en datos o algoritmos. Tal y como apunta Didi Guberman sobre el trabajo de uno de los artistas referentes para esta comunicación, como es Aaron Faroqui, estos artistas tratarían de elevar el propio pensamiento hasta el nivel del enojo, elevar el propio enojo hasta el nivel de una obra, tener esa obra que consiste en cuestionar la tecnología, la historia y la ley para que nos permita abrir los ojos a la violencia del mundo que aparece inscrita en las imágenes. Vamos ahora a comentar una breve selección de artistas y proyectos de los últimos diez años, más o menos, bajo la premisa expuesta. No podíamos comenzar esta selección de artistas sin empezar por comentar brevemente la obra de Aaron Faroqui, que aunque no se ajusta temporalmente a la selección del resto de artistas, la verdad es que estos no se entenderían sin la referencia del cineasta alemán. En películas como Imágenes del mundo y la inscripción de la guerra o en la más reciente trilogía A Machine, la cual vemos en pantalla, por poner unos ejemplos, Faroqui utiliza ciertas referencias de imágenes aéreas para reflexionar acerca de la ideología que se esconde tras estas imágenes y cuestionar ese monstruo sin cabeza que señalábamos antes mediante las llamadas imágenes operativas, cuya única función principal sería la de realizar una operación técnica concreta y no la de representar o generar un mero registro de la realidad, un material extensamente estudiado en sus films. Otra artista y teórica fundamental sería Ito Steyer, cuya pieza audiovisual Hope to not to be seen a fucking deducted educational move. Es una obra irónica para evitar ser capturado por las cámaras de videovigilancia o por la imagen satélite, convirtiendo así el hecho de ser invisibles y no participar en el mundo digital como un acto revolucionario. En el fotolibro The Rome Guide for Terrorists, del fotógrafo Francesco Amorosino, el artista se apropia de imágenes de Google Maps y Google Street View de algunos de los lugares de Roma que no pueden ser fotografiados, bajo pena incluso de ser acusado de terrorismo. Y bueno, se trata de zonas militares, embajadas, prisiones, aeropuertos, etc. Y bueno, así como el trabajo de Steyer trataba sobre cómo buscar esa invisibilidad, el trabajo del italiano da visibilidad a lo que supuestamente no puede mostrarse, fotografiarse por motivos de seguridad, evidenciando el paradójico acceso que hay en la red a ciertos lugares, en teoría protegidos. Otro trabajo interesante sería el del fotógrafo Richard Moss y la serie de fotografías Idomeni Camp. Las fotografías tomadas en un campo de refugiados griego están hechas mediante una cámara térmica, lo cual genera asociaciones directas con los imaginarios tecnológicos del control social y del militarismo, mostrando a los refugiados como meros objetos bélicos. La siguiente artista es Jenny O'Dell y su serie de Satellite Collection, donde se apropia de elementos comunes del paisaje en las imágenes de Google Satellite View, como aparcamientos, estanques, piscinas, etc. Y bueno, para ella estos elementos vistos desde esta perspectiva no humana, aérea, hace que podamos cuestionar los procesos imparables del capitalismo en nuestro propio paisaje. James Bridle es otro artista y teórico que desarrolla sus proyectos cuestionando la idea de que los avances tecnológicos no siempre implican una mejora para la vida de las personas, poniendo en el punto de mira ese lado menos visible del mundo digital y tecnológico y por supuesto sus excesos, así como la propia transparencia e información que tenemos la ciudadanía sobre las empresas que generan todos estos dispositivos y captan nuestros datos. Bridle normalmente trabaja señalando estos excesos tecnológicos que nos pasan desapercibidos, como en la serie, por ejemplo, Drone Shadow, donde evidencia la presencia de drones vigilantes, o en la serie How to See Through the Cloud, en los que explica mediante Google Maps las formas de cartografía de las infraestructuras físicas de Internet. En el proyecto Drone Instagram, en el que creó una cuenta de Instagram con imágenes de las coordenadas exactas donde se documentaban ataques militares. Este proyecto, por ejemplo, ha sido varias veces premiado. O Watching the Watchers, una colección de imágenes de drones captados por satélite. Trevor Plagen es el autor de la pieza que vemos titulada Drone Vision. Y bueno, es interesante también, ya que se trataría del punto de vista operativo de un dron, similar a las imágenes operativas de las que hablaba Faroqui extensamente en sus películas, con la peculiaridad de que estas imágenes han sido interceptadas, o más bien hackeadas, por el propio artista, de tal manera que es el propio Plagen el que vigila al vigilante. Y por último, tenemos a Miska Henner, una artista holandesa, cuyo trabajo que vemos aquí se centra en señalar los métodos de censura holandés, en ocultar ciertos lugares políticos, económicos o militares, mediante pixelaciones diferentes en las imágenes, para no poder ser identificados. Bueno, no me voy a extender mucho más, recalcar como estos artistas no solo utilizan las imágenes aéreas y los dispositivos que las hacen posibles como recurso formal, sino que sus piezas nos hablan de esa nueva manera de mirar y que ya hemos normalizado e interiorizado por completo. Nos posicionan en ese punto de vista para recordarnos toda la violencia simbólica y literal que ejercen este tipo de imágenes sobre nosotros y también nos hablan de una sociedad en la que todo está aparentemente visible, tanto en el espacio público como en el privado, pero que paradójicamente aún hay muchos rincones ocultos, señalando todo aquello que se nos permite ver, lo que se nos oculta, lo que podemos y no podemos mostrar. Muchas gracias por escucharme.